Gracias, señora consejera. La siguiente pregunta está formulada por la señora Fernández Rodríguez. Su señoría tiene la palabra. Gracias, presidenta. Buenos días, señoría. Señora Vaquera, ya sabemos por sus declaraciones que está trabajando en ello, que está esperando a ver la fecha de convocatoria de otras comunidades autónomas, que va a convocar 560 plazas, pero que todavía está estudiando qué especialidades y que quiere hablar con todo el mundo. Es decir, que ya sabemos todas las respuestas posibles para no responder a una pregunta que es muy sencilla. Una respuesta que afecta al futuro de miles de interinos docentes. Una respuesta que afecta a muchos docentes de nueva incorporación. Una respuesta que afecta a las plantillas futuras de nuestros centros educativos. Una respuesta que afecta a academias preparadores y preparadoras. Una respuesta que no llega y que genera incertidumbre. Fíjese, en la legislatura de 2011 a 2015, cuando gobernaba el Partido Popular con el apoyo de Izquierda Unida, ni los opositores, ni los preparadores, ni las academias conocían con anterioridad qué cuerpos se iban a convocar. Cuando en 2015 el Partido Socialista volvió a gobernar Extremadura, se establecieron dos principios básicos. Uno, que todos los años habría oposiciones. Y dos, que se convocarían alternando ambos cuerpos, un año primaria y otro secundaria. ¿Y para qué servía esto? Pues para que todos los docentes pudiesen matricularse con anticipación en las academias, para que todos los docentes pudiesen prepararse porque sabían qué cuerpo se iba a convocar ese año. Es decir, para no generar el mar de incertidumbre al que ustedes están sometiendo a los docentes y expertos preparadores en Extremadura. Pero ustedes, como siempre, deshacen todo lo que funciona. Volvemos a ese escenario de incertidumbre que tanto le gusta al Partido Popular y a la señora Guardiola. Señora consejera, le hago un histórico. En 2022, primaria. En 2023, secundaria. En 2024, estabilización docente. Y en 2025, primaria o secundaria. Porque ella sabe que las comunidades que nos rodean van a convocar oposiciones a secundaria. Y usted ya ha tomado una decisión. ¿No estará esperando a diciembre para que su decisión se diluya con otras cuestiones? O, como dijo usted el lunes en la rueda de prensa, puede que lo anuncie, si Dios quiere, mucho antes. Usted es la consejera. ¿De verdad va a encomendar a Dios esta decisión? Usted decide cuándo anunciarlo y qué especialidad. Respete a los docentes extremeños. Va a convocar la Junta de Extremadura a oposiciones docentes, de primaria o de secundaria. Gracias, señora Fernández. Señora consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Señora Fernández, estamos valorando en estos momentos la decisión que convenga a nuestros docentes y a nuestra comunidad educativa, independientemente de lo que ocurra a nuestro alrededor. Es más, le digo que alguna información la tiene errónea. Andalucía no va a sacar solamente un tipo de oposiciones, va a sacar primaria y secundaria. Por lo tanto, parte de una información errónea. Pero le recuerdo, una vez concluido el proceso de oposiciones para la estabilización docente, con más de 800 plazas, aún se está llevando a cabo la organización y ajustes en los centros educativos, sobre todo atendiendo la dotación de plantilla funcional, especialmente en los que respeta formación profesional, que, como ustedes saben, se va ajustando hasta mediados de octubre. Los datos los estamos analizando y valorando adecuadamente. Entendemos las preocupaciones, señora diputada, de los interesados y quiero comunicarles que estamos trabajando ya con los sindicatos. La semana pasada hemos comenzado las reuniones, estamos escuchando sus aportaciones y, próximamente, se abordará en mesa sectorial. Con estos planteamientos de trabajo se tomarán las decisiones oportunas que, cabe duda, se comunicará en el menor plazo posible. Tenemos que entender que no se pueden dar pasos precipitados en una decisión que implica a todo el sistema educativo y que, en cualquier caso, las decisiones tienen que tomarse según las necesidades reales de esto. Haremos las cosas bien. La sostenibilidad del sistema en todos sus niveles es una prioridad para esta consejería y, como hemos venido demostrando también, lo haremos con el diálogo. Las prisas pueden comprometer la calidad del proceso y debemos, por nuestra parte, garantizar que este sea justo, transparente y bien organizado, tal y como lo fue el anterior, tanto desde el punto de vista logístico como presupuestario. No podemos olvidar que jugamos con el futuro y la vida de muchas personas. Gracias. Gracias, señora consejera. Señora Fernández. Gracias, presidenta. Señora consejera, le rogamos que deje de ensalzarse y de hacer titulares convirtiendo lo ordinario en extraordinario. Acabe con esta incertidumbre y trabaje con seriedad y respeto por nuestros docentes y preparadores en Extremadura. Señora consejera, usted no ha respondido a nuestra pregunta. Es una sola palabra, primaria o secundaria. Otro día más de incertidumbre para los docentes de nuestra región. Muchas gracias. Gracias, señora Fernández. Señora consejera. Señorías, le vuelvo a repetir. Estamos en el proceso de estabilización de las plantillas docentes. Estamos jugando con recursos propios de los extremeños y hasta que no se vean las necesidades reales sería una osadía por nuestra parte pronunciarnos para poner en peligro este sistema. En función de las necesidades de nuestro sistema educativo y en función de las necesidades de nuestros docentes, así nos pronunciaremos hacia un lado u otro, es decir, primaria o secundaria y o primaria o secundaria. Muchas gracias.